¡Amigos! ¡Aaaaaaah! Lo tiraron Tobin ¡Ay no! ¡Tiraron Tobin! ¡Ay! ¡Dumamistros! ¡Puta madre! ¡Wii! ¡Chacon! ¿Qué? ¿Estabas en el tanque? En el antiaéreo, te estoy avisando que llegaban... ¿Sabes que me mató? Déjamelo salvo, wey. ¡Puta madre! ¿Te mató qué? Me mató tu pinche torreta. Me saltó en la caída. ¡Me cayó en la torreta! ¡Sí! ¡Lo salvo!